y este yo le conozco por cuando anda volando hace como un helicóptero pero aquí está en su vida natural golpean mucho cuando vuelan bajo tipo de abejón tiene unos ganchos bravos, tiene unas tenazas bravísimas lo que hace es si lo pega uno con esos ganchos, está feo vamos a ver buscando posición para volar seguro esos ganchos, esas tenazas son bravas pero cuando vuelan, mira que lindo es oírlos suena como un helicóptero a larga distancia es muy común encontrarlos en cualquier lugar, cualquier jardín, cualquier casa está comiendo algo, anda comiendo algo y anda buscando otros musgos, alguna hoja tierna el es grande, el mide como unos 10 centímetros dejarlo quedito para que él siga su recorrido y su entorno así esa condensión y eso ya